Cuba, que viva Cuba, Cuba para siempre, Cuba, que viva Cuba, Cuba para siempre, Cuba Cuba para siempre, Cuba para siempre, Cuba, Cuba, que viva Cuba, Cuba para siempre, 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 Cuba para ¡Cuba para siempre! ¡Cuba para siempre! ¡Celebrando Cuba libre! ¡Cuba para siempre! ¡Celebrando Cuba libre! ¡Cuba para siempre! ¡Cuba! ¡Cuba libre! ¡Cuba! 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 ¡Cuba!